Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra semana Education USA. Como les contamos desde ayer hemos iniciado una semana con cinco webinars en donde los asesores de Education USA de Colombia van a compartir con todos ustedes algunos tips y algunos temas de especial relevancia para su proyecto de hacer una maestría o un doctorado en los Estados Unidos. El día de hoy nos acompaña Samuel Reales quien es el asesor de Education USA en Bogotá. Él está basado en el centro colombo americano y es el asesor que creo que maneja el volumen más alto de estudiantes interesados en estudiar en los Estados Unidos. Bienvenido Samuel, no te quito más tiempo. Gracias por nuestra charla informativa de hoy que será sobre el ensayo o el statement of purpose en inglés. Gracias Samuel. Buenos días a todos. Muchísimo gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación Johanna y por el futuro. Para Education USA es un placer realmente estar con ustedes el día de hoy y contarles un poco lo que es el statement of purpose. Yo voy a jugar un poco con la palabra. Realmente la traducción statement of purpose no está, no existe como tal. Es decir, se podría traducir, pero lo vamos a llamar así para que también igual ustedes se acostumbren a usar la palabra. Entonces ensayo o statement of purpose. Como lo decía Johanna, yo pertenezco a una red de asesorías que se llama Education USA. Es una red avalada por el Departamento de Estado y lo que hacemos básicamente es darles toda la información y toda la ayuda que ustedes necesitan. Todos los que estén interesados en estudiar en Estados Unidos pueden venir a nuestros centros de Education USA. No solamente estamos en Bogotá, estamos en Colfuturo, estamos en Fulbright, estamos también en las principales ciudades donde hay centros colomboamericanos. Entonces ahí nos pueden encontrar. Sean todos muy bienvenidos y recuerden que el servicio que nosotros prestamos en la mayoría de ciudades es totalmente gratuito. Así que en cualquier paso en el que estén en este momento, digamos, si están hasta ahora haciendo sus averiguaciones, si están escribiendo su ensayo, si están averiguando por universidades y todo, en cualquier paso que se encuentren, ahí estamos nosotros para ayudarles. Entrando en materia entonces, hoy vamos a hablar de lo que llamamos el statement of purpose o el ensayo. Cuando ustedes vayan a hacer sus averiguaciones y empiecen a hacer los pasos para aplicar a una universidad de Estados Unidos, tengan muy en cuenta que hay cinco pasos. De estos pasos hablaron el día de ayer, que son investigar las opciones, financiar los estudios, completar la solicitud, la visa y preparar el viaje. Yo no voy a hablar hoy de los pasos, pero sí quiero mencionar que al hacer ustedes la investigación tienen que tener en cuenta cuando van a seleccionar la universidad. Es muy importante que ustedes seleccionen un programa y una universidad que se ajuste a sus necesidades académicas. ¿Qué es lo que ustedes están buscando? ¿Por qué quieren estudiar en Estados Unidos? ¿Y por qué en ese programa y esa universidad particularmente? Cuando ustedes hagan su búsqueda, es muy importante también que averigüen. Y estamos concentrándonos en maestrías, claramente. Averigüen o tengan muy en cuenta qué les ofrece la universidad a nivel académico, qué es lo que se ajusta a lo que ustedes están buscando. Esto es importante para su ensayo. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar de qué es un Stermen of Purpose. Y, digamos, de alguna otra forma, vamos a tratar de ir punto por punto. El Stermen of Purpose es una manera de darse a conocer. Es decir, quién soy yo como estudiante y como persona. En la fotografía que tienen ahí, que la encontré y me gustó mucho, hay varios bombillos. El bombillo que está encendido, eso es lo que es un Stermen of Purpose. Su ensayo hace la diferencia. Es su sello personal y es así como tienen que verlo. Tienen que verlo como esta manera importante y única de tener su voz y de destacarse dentro de miles y miles de estudiantes que en un momento están haciendo el mismo proceso para estudiar una maestría en Estados Unidos. Esta es una oportunidad para que ustedes puedan hablar de sus motivaciones. Cuando hablamos de las motivaciones, en un momento dado podemos pensar en el comité de admisiones va a querer saber cuáles son sus pasiones, sus intereses, por qué en un momento dado está interesado en hacer una maestría, por qué en Estados Unidos y por qué no en Colombia o en otro país. Tengan en cuenta que el Stermen of Purpose en muchas ocasiones puede reemplazar la entrevista. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas universidades que no tienen entrevistas, otras sí, a pesar de tener el Stermen of Purpose, pero lo que pretende el Stermen of Purpose es darle esa voz al estudiante. El Stermen of Purpose también le va a permitir a usted demostrar quién es, quién es como persona, quién es como académico y también le va a dar la oportunidad de decirle a la universidad por qué está en un punto de su desarrollo profesional y por qué necesita o por qué cree que una maestría puede ser una respuesta a su búsqueda académica, profesional y probablemente laboral también. En este Stermen of Purpose, parte de las motivaciones que tiene que tener muy claras o que tiene que, digamos, explicar muy claramente son sus líneas de investigación. Por eso mismo, y me devuelvo un poquitico a este primer paso, cuando ustedes investigan sus opciones, cuando ustedes hacen la búsqueda de una universidad, tienen que ver que el programa que ofrece la universidad está acorde con lo que usted busca académicamente. Ya lo he mencionado varias veces, pero quiero que quede muy claro porque es algo muy importante. Más allá de las motivaciones, como lo había dicho, también hacer la conexión entre su búsqueda académica y lo que ofrece el programa es muy importante. Es decir, cuál es su línea de investigación, cuál ha sido su proceso hasta ahora, tiene usted una publicación, si lo tiene está bien, si no lo tiene no importa, pero la idea es que usted ya presente ante un maestro de una universidad un interés investigativo. ¿Cuál es ese tema que le llama la atención y por qué el programa y la universidad, precisamente a la que está aplicando, parece ser o tiene las características que usted desea para poder hacer esa investigación? Igualmente, su búsqueda va a ser tan profunda y tan juiciosa que usted va a poder identificar a maestros de la carrera que pueden convertirse en sus mentores. Así funciona el asunto. Es un poco como dar a conocer o dar a entender que conoce plenamente el programa, conoce plenamente la oferta académica del programa, conoce la universidad y tiene un maestro que en algún momento va a ayudarle con su investigación. En cuanto a sus objetivos, digamos, ¿qué objetivos tiene a corto y largo plazo? Eso es muy importante. Parte de lo que uno hace con un statement of purpose es lograr demostrar que la maestría es un peldaño importante en mi desarrollo profesional y académico. Es un peldaño muy importante y además tengo que demostrar que ese peldaño es necesario en este momento de mi vida. Entonces, digamos, y si el objetivo en un momento dado es regresar al país y trabajar en, voy a decir, voy a dar ejemplos, políticas públicas porque considero que necesitamos tener más trabajo en ciertas áreas. Eso tiene que ser parte de su statement of purpose. ¿Cómo va a utilizar usted su maestría? ¿Cómo se ve en el corto y largo plazo? Laboral y académicamente. A futuro, sus objetivos son enseñar, investigar, trabajar en su área. Esa conexión también es muy importante. Es vital que logren demostrar que definitivamente el programa para el que están aplicando es el programa que más se ajusta a lo que ustedes están buscando a futuro. En formato en general, quiero que ustedes ya lo han escuchado y más adelante voy a hablar de nuevo de esto. Tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión. Bueno, en la introducción hay algo que tenemos que tener claro. Muchos de los que leen, muchos de los que están en el comité de admisiones, leen miles y miles de ensayos durante el proceso de admisiones. Muy probablemente las personas que lean sus ensayos son profesores de la carrera Inclusive, pueden ser profesores que a ustedes le puedan interesar a futuro. Entonces, ¿por qué menciono eso? En la introducción recuerden que hay algo que nosotros llamamos un hook. Un hook es un gancho que atrape la atención del lector. Es algo que de alguna u otra forma definirá si el lector o el profesor, el docente en este caso, está interesado en seguir leyendo y en terminar de leer el ensayo. El cuerpo y la conclusión. En el cuerpo, tenemos que tener muy en cuenta este tipo de preguntas. ¿Cuál ha sido su viaje académico? ¿Cuál ha sido su trayectoria académica que lo lleva a este punto de su vida a buscar una maestría en algún campo? En ese cuerpo también usted tiene que tratar de explicar cuál ha sido su plan académico. Y si, por ejemplo, usted en un momento estaba haciendo estudios en ciencias políticas y de pronto se fue por derecho. Eso está bien. Los cambios a nivel académico suceden todo el tiempo, pero es importante que un maestro entienda por qué usted en algún momento decidió cambiar su, digamos, su ruta académica. O si en algún momento dado, recuerde que ellos van a tener acceso a sus notas o a su expediente académico, si en algún momento dado usted tuvo que interrumpir sus estudios, ¿cuál fue la razón para interrumpir los estudios? Sea la que sea. Eso no está mal. No estoy diciendo que uno tenga que ocultar esa información. Pero el stage of purpose o el ensayo es el momento o es el, digamos, el espacio ideal para que usted pueda explicar por qué cambió un poco su trayectoria académica. ¿Por qué en un momento dado tan sencillo uno puede tener unos semestres en los que simplemente el desempeño académico no fue el mejor? Eso también se puede explicar en el stage of purpose. Recuerde que los primeros cinco minutos son muy importantes para captar la atención del lector. Eso es lo que llamábamos el hook. Ahora, aquí es un poco la conclusión de lo que estaba hablando. Una oración que atrata al lector, un párrafo introductorio, el cuerpo. En pocas palabras, todo lo que he dicho es de dónde nace su pasión, su experiencia profesional académica, circunstancias personales particulares, intereses personales, sus objetivos y cómo estos se relacionan con el programa. Es su perfil adecuado para el programa. Usted también puede poner una anécdota. Algo que es muy importante y es reconocer que todos tenemos un estilo diferente de escribir. Algunos pueden ser más académicos que otros. Algunos pueden ser mucho más formales que otros. Sin embargo, al final, cuando les muestre las anécdotas o las experiencias, les ayudan muchísimo a captar la atención del lector. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de empezar a escribir? Aprenda de sí mismo. Conozca a sí mismo. Puede ser un consejo que ustedes dirían, bueno, eso yo no sé si realmente es relevante. Pero un ejercicio que sí nos ha llamado la atención en lo que hacemos con nuestras asesorías es lo que hace, digamos, el estudiante con nosotros. Cuando entra en la asesoría y empiezan a tener esta conversación y hay cierto grado de confianza, empiezan a explorar que hay campos o hay áreas que en un momento dado no habían pensado y que pueden ser muy interesantes a la luz de un ensayo. Por eso es importante hablar con amigos, escribir sus pensamientos y sus sentimientos. ¿Qué me interesa que sepa el lector o el docente que va a leer mi ensayo o mi statement of programs? ¿Cómo puedo ser yo este estudiante diferente? Este estudiante del que les hablaba. ¿Cómo puedo convertirme en esa luz diferente a todas las demás? Entonces, así es como tienen que hacerlo. No te tienen que tomar nota de observaciones, noticias importantes, cosas que ustedes lean y que en un momento dado crean que no son importantes, pueden ser muy importantes, porque eso hace parte de la creación para poder escribir. Conozca bien la institución. Por favor, es importante, este es uno de los pasos más importantes. Si no conocen la institución, van a tener problemas. Si no conocen la institución lo suficiente, no van a poner a hacer esa conexión en su statement of purpose. Busca los recursos ofrecidos por la universidad acerca de la escritura del statement of purpose. Todas las universidades, todas las universidades tienen cómo ayudarles a escribir su statement of purpose. Inclusive, conozco estudiantes que han contactado a estudiantes de la universidad y que les ayudan a escribir su statement of purpose. Sin embargo, recuerde, las oficinas de Education ISA están ahí para ayudarles a ustedes a escribir su statement of purpose. Algo que les aconsejo es no hablar siempre de los temas recurrentes, y no porque esté mal. No está mal hablar del calentamiento global, no está mal hablar de la paz mundial, no está mal de la inigualdad económica. Esos son temas que para ustedes pueden ser muy importantes, y claro que está bien hablar de eso. Pero tengan en cuenta que muy probablemente mucha gente está haciendo lo mismo, hablando del mismo tema. Entonces, traten de que si ese es el tema del que quieren hablar, no está mal, vuelvo y repito. Igual busquen la manera de que sea un tema atractivo para que no se vuelva un tema repetitivo, un tema recurrente. Revisen muy bien las preguntas que le están haciendo. He conocido, y a veces cuando me llegan a la oficina, los statement of purpose, estoy encontrando que están respondiendo la pregunta que no es. Están respondiendo lo que quieren, digamos, expresar, pero no lo que le están preguntando. Mire bien los lineamientos, el número máximo de palabras, el formato específico, el número de ensayos, a veces piden uno o dos. Hagan una lluvia de ideas, y recuerden cuál es su propósito. ¿Qué es lo que quiero dar a conocer de mí y cómo quiero hacerlo? ¿Qué es lo importante y que me hace a mí diferente a los miles de estudiantes que están en este mismo proceso? Empezar es lo más difícil, definitivamente. Siempre les aconsejo es que nunca se sienten a escribir sin tener ideas que hayan pensado antes. Entonces, notas, nunca se sienten, nunca piensen que en dos o tres horas van a poder sentarse a escribir un statement of purpose y que lo van a hacer de una vez. Que eso va a ser el resultado de un ejercicio de una o dos horas. Hay que hacerlo varias veces, hay que revisarlo, hay que pedirle a otras personas que lo revisen. Hay que escribir una y otra vez. Y recuerde, tómese una pausa para que en algún momento dado los pensamientos fluyan y tenga la posibilidad de simplemente tener nuevas ideas. Para tener en cuenta, piense quién va a leer su ensayo. Eso es muy importante. Recuerde que los ensayos son leídos, como ya lo había mencionado, por docentes de la carrera que están en el proceso de admisión. Eso es importante. Algo también muy importante es que este es un elemento de su aplicación y por qué lo menciono. Hay otros elementos de la aplicación que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Están sus notas, están sus recomendaciones, está su hoja de vida y he visto muchos ensayos en los que las personas empiezan a hacer un recuento de su vida profesional. Para eso está la hoja de vida. Entonces, de alguna otra forma, no malgaste, digamos, el espacio que se le está dando para expresar quién es usted en un ensayo, en un statement or purpose, con datos sobre sus experiencias laborales. Sin embargo, si usted encuentra que en algún momento hay una experiencia laboral o un premio que ganó o un fellowship o algún tipo de reconocimiento que le dio a usted su universidad o una institución, una gubernamental, eso sí lo puede incluir. Lo que quiero decir es que no empiece a describir lo que ya está en su hoja de vida. Encuentre su propio estilo. Eso quiere decir, yo leí de ensayos que son un poco más informales que otros. Igualmente tienen que tener un tono académico. Pero hay personas que escriben de una forma un tanto más informal y eso les ayuda también a tener más conexión. Sin embargo, evita exageraciones. ¿A qué me refiero con eso? Que simplemente tienen que tener cuidado con vocabulario que no conocen, con ciertas estructuras gramaticales que no son las apropiadas. Si tiene alguna inconsistencia, lo que les mencionaba antes, si dejó de estudiar un año, si decidió cambiar de carrera, si decidió simplemente parar su carrera por alguna razón específica, explíquelo en su statement or purpose. Es una reflexión de quién es usted. Revise y reescriba tantas veces como sea necesario. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la persona que de alguna u otra forma va a leer su ensayo? ¿Qué quiere estudiar exactamente usted? ¿Por qué este programa y en esta universidad? ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Qué tanta experiencia tiene en su campo? Y probablemente algunos se están preguntando, ¿qué pasa si no tengo mucha experiencia? Puede que tenga experiencia en un campo que no sea exactamente relacionado con la maestría que va a hacer. ¿Eso puede suceder? Pues porque hay circunstancias. Sin embargo, no se preocupen. Digamos que eso tiene que ser claro. No hay que tratar de ocultar información. No se trata de eso. Si tiene experiencia mucho mejor, es ideal. Llegar a una maestría requiere que usted tenga cierta madurez académica y claramente parte de esa madurez académica incluye que usted, de alguna u otra forma, haya estado en el campo laboral. Que haya trabajado, que haya tenido un acercamiento con el mercado laboral de esa maestría. ¿Cuál es la relación de su experiencia con el programa? Lo que les estaba mencionando, puede que no haya mucha relación, pero idealmente sí es bien visto y está, es claro que si yo he tenido experiencia laboral, laboral en el programa, en el que voy a hacer la maestría, es muy importante que tengan ese acercamiento. Y que planea hacer con el título que obtendrá. Hay una expresión en inglés que es, what are you bringing to the table? Que es más o menos, ¿qué contribuciones? ¿Qué trae a esta maestría? ¿Cuáles son esas reflexiones importantes? Por eso les pido, por favor, que cuando empiecen a hacer este ejercicio, piensen. Todos tenemos fortalezas. Todos tenemos algo nuevo que ofrecer a un programa académico. Y a veces no lo vemos. Entonces, haga un ejercicio de introspección bastante profundo y bastante importante para que de alguna u otra forma entiendan qué le voy a dar yo a esa universidad. Y eso tiene que ser parte de su statement or purpose. Él también va a pensar, ¿por qué cree que es un candidato idóneo para el programa? Porque usted cree que es el candidato que el programa debe tener y por qué debe ser aceptado. Y qué lo hace esa persona única. Ante todo, como les mencionaba desde antes, qué lo hace esa persona única y qué lo hace especial para ser aceptado a una universidad en Estados Unidos. Después de escribir su ensayo, recuerde siempre, siempre, ver cuál es la idea principal. Al leerlo una y otra vez, cuál es la idea principal. Y si es la idea que usted quiere tener como una idea principal, es decir, esa es la idea que usted quería desde un principio. En ocasiones he visto muchos estudiantes que escriben ensayos y al final se dan cuenta que no era lo que querían expresar. Usted puede verbalizar en dos oraciones qué fue lo que quise escribir. Y tenga muy en cuenta que lo que usted enfatizó en su ensayo, en ocasiones, no es lo que usted quiso dar a entender. O no es lo que quiso usted escribir. Porque eso puede suceder en el proceso de escritura. Muchas veces nos desconectamos y al final del día, la idea principal no era lo que yo esperaba. Por eso es importante que otras personas también lo lean. Recuerde que tiene que tener organización, claridad en la gramática y en la estructura. La variedad, el vocabulario y la creatividad. Este es un aspecto de forma. Ya hemos hablado del aspecto de fondo. Este es de forma, o sea, tratar de ser lo mejor organizados posibles. La sintaxis o la organización de las oraciones tiene que ser muy, muy delicado. Y tiene que ser muy revisado. Porque muchas veces, por no ser el idioma de nosotros, cometemos ese tipo de errores. La creatividad también. Cómo llamar esa atención. Recuerde que tiene cinco minutos para llamar la atención del lector. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo de la introducción. Lo voy a leer rápidamente. Lo de Guay Park también me sigue. Y en el mundo de Guay Park, en un multilingüal household, I was exposed to the concept of different methods of communication from a young age. Not only, I also learned to speak in the languages I was exposed to. But it wasn't until I took a linguistic history course in high school that I became aware of the subtleties which characterize each language that I communicated in. I learned about the generalized languages that are classified based on the existence of a written and spoken form. But also, that sublanguages exist all over the world in the form of dialects and colloquialisms specific to a particular region. My goal is to become a translator who is able to travel the world enabling communication between different groups of people. Simplemente quise esta introducción si se dan cuenta porque siempre siento que los estudiantes cuando empiezan a escribir una introducción son bastante académicos. Es una experiencia personal. Vuelvo y repito, esto es también un estilo de cada cual, pero es una experiencia personal que llama la atención. Si ustedes se dan cuenta, la experiencia me lleva a mí como lector a querer seguir y querer ver hacia dónde me lleva. Es una manera muy sutil, pero también muy efectiva, de no empezar el statement of purpose de una vez. Es decir, de no empezar con algo demasiado académico. Empecé con lo que llamamos el hook que mencioné antes, que es esta oración o este párrafo que me atrapa y que me ayuda a seguir o que me interesa seguir leyendo. Este es el segundo párrafo. Lo voy a leer también para que me sigan. Cuando me visité la Universidad de Peferi, en el nombre de la Universidad de Peferi, I was immediately struck by the diversity of its students, as well as the surrounding neighborhood. I strongly believe that an understanding of linguistics is inseparable from a study of different cultures, and a diverse environment, such as that available in the University of, will be an opportunity for me to expose myself to new ideas and perspectives. Additionally, I look forward to taking advantage of the integrative curriculum, which gives the students the opportunity to work on interdisciplinary projects with students from all our majors, allowing me to explore the different areas my linguistics degree can take me. Si se dan cuenta, ya está siendo la conexión de, digamos, un primer párrafo, que fue el hook, una experiencia personal que me llevó a una decisión académica, muy bien hecho, muy, digamos, una manera muy efectiva de atraparme como lector. En el segundo párrafo tenemos, ya estoy aterrizando el tema y estoy mencionando cómo la universidad va a ayudarme a encontrar ese nicho académico que yo quiero y que descubrí desde muy joven, inclusive desde el colegio. Si se dan cuenta, de alguna u otra forma, cómo es ese hilo conductor que me ayuda a definitivamente llegar a la decisión que tomo de estudiar en esta universidad. Aquí también, someramente, se da uno cuenta de que el estudiante da una investigación de la universidad, porque habla de integrative curriculum, el tipo de currículo que tiene la universidad. Normalmente, digamos que la reflexión sobre, digamos, la oferta cultural, perdón, curricular de la universidad es un poco más profunda. Se espera que sea así. Este es un ejemplo, pues, normalmente los statements of purpose son más largos, son entre 500,000 palabras, lo tienen que también definirlo. Pero es un buen ejemplo de cómo empieza a ser la conexión. Y termina. El estudiante en el campo de linguística encompasses sociología, psicología y incluso facetas de tecnología. El estudiante de la universidad es conocido durante el mundo por sus strengths y en todas estas áreas, como por sus pioneros de faculty que each have made a clear impact en los estudios de estudiante. El estudiante de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad an understanding which will greatly help me in my career in the future. Cierro un poco también como por qué la universidad le va a ayudar a este estudiante a lograr su objetivo académico. Digamos que este, a pesar de ser un ensayo que es un poco general, siento que es un buen ejemplo de cómo a través de los tres párrafos que les mostré, logra claramente dar a conocer las circunstancias y las razones por las que escoge un programa en esta universidad. Un consejo que les doy es, yo haría que mi reflexión fuera mucho más profunda en cuanto a la, digamos, la oferta académica del programa. Eso ahí es donde siento que muchos estudiantes fallan, es cómo hacer esa conexión. A lo que me refiero es, pueden mencionar el tipo de programa, el tipo de, digamos, de, lo que ofrece, como lo hace este estudiante. Pueden mencionar inclusive el maestro, la materia que enseña el maestro. Y ustedes hacen una conexión muy inteligente de cómo esa oferta académica que tiene la universidad, de alguna u otra forma, responde a lo que ustedes están buscando. Es decir, qué es lo que hace que, de alguna u otra forma, esa oferta académica le llame la atención. Entonces, por eso les hablaba de los cinco pasos al principio. Y cómo desde el primer paso, cuando empiecen a buscar la universidad, tienen que definir cuáles son sus búsquedas académicas. Y cómo la universidad responde a esa búsqueda académica. Muchas gracias. Aquí les dejo mi correo. Recuerden que estamos en las principales ciudades de Bogotá, de Colombia, perdón. Somos asesores de Education USA. Si quieren, en algún momento, y quieren comunicarse con algún de nuestros asesores, en las distintas ciudades donde hay centros colomboamericanos, acá en Bogotá, como les decía, estamos en Colfuturo y estamos en Fulbright. Si quieren conectarse con nosotros, simplemente lo que tienen que hacer es enviarme un mensaje. Y si es en Bogotá, yo simplemente los atiendo. Estamos con Francisco Cuesta, que también es asesor. Y yo también les puedo ayudar en su proceso, en el proceso que necesiten. En este caso, estamos hablando de Stainment of Purpose o ensayo. Pero si a futuro quieren hacer una búsqueda, también lo podemos hacer. Ayudarles con el proceso de visado para estudiantes. Y recuerden, somos asesores de Education USA y que estamos por toda Colombia. Si me envían un mensaje y quieren decirme, bueno, quiero conocer al asesor de Armenia, al asesor de Cali, al asesor de Pereira, yo con muchísimo gusto los voy a conectar con los asesores. Entonces, no sé si haya preguntas. Samuel, muchas gracias por la presentación. Y antes de seguir con las preguntas que nos han estado enviando por el chat, quería recordarles a las personas que están conectadas que mañana tenemos un webinar a las 10 de la mañana acerca de tips para las recomendaciones académicas y laborales, también con Education USA. El jueves tenemos otro webinar a las 10 de la mañana acerca de las fuentes y opciones de financiación para sus posgrados. Y el viernes, también a las 10 de la mañana, estaremos realizando un webinar para los doctorados. ¿Cómo podemos conocer las diferencias entre una postulación a una maestría y a un doctorado? Ahora seguiremos con las preguntas. Y la primera es por Laura Posada y quiere saber si hay que mencionar tanto la trayectoria académica como la laboral. ¿Me repites el nombre? ¿Laura Posada me diste? Sí. Laura, muchas gracias por tu pregunta. Claro que sí. Lo importante, Laura, es que, como lo mencioné en la presentación, la trayectoria laboral, tienes que tener mucho cuidado en entrar en el detalle. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando tú vas a hacer una maestría o cuando te vas a postular para una maestría, tienes que tener tu hoja de vida. En el momento en que te postulas, esa es la información que está en tu hoja de vida. Por lo tanto, eso no debería ser parte de un ensayo. Digamos que a nivel general, tú lo puedes mencionar, tú puedes mencionar, no sé cuál será tu campo, pero tú puedes mencionar que has estado, es un ejemplo, en el campo de la administración pública y has generado políticas públicas frente a la educación en general. Si hay, digamos, un puesto o una posición que tú hayas tenido a través de tu vida laboral que crees que es importante mencionar porque realmente va a ser la diferencia, puedes mencionarlo. Pero lo importante es que en el STEM, no empiecen a hacer un listado de la experiencia laboral. En cuanto a la experiencia académica, más que entrar en el, digamos, en la minucia de las fechas, los años, sí hay que mencionar el pregrado. Ustedes vieron en el ejemplo que les mostré, que es un ejemplo realmente corto. Los ensayos normalmente son más largos, pero por el ejercicio de la presentación, la escorriesen. Se dan cuenta cómo la estudiante, de alguna u otra forma, quise mencionar inclusive desde bachillerato cómo tiene su interés por la traducción y por la lingüística, cómo hace un pregrado y cómo eso la lleva a decidir tomar una maestría. Entonces, sí hay que mencionarlo, pero a grandes rasgos, digamos. No hay que entrar en detalles porque podemos estar perdiendo mucho espacio que ya está en la hoja de vida. Digamos que recuerden que el profesor o el oficial de admisiones, es la palabra que estaba buscando, ya tiene su hoja de vida, tiene sus notas, tiene sus recomendaciones. Digamos que ahí, ese es lo que llamamos el paquete de admisiones o de postulación que da otra información y que probablemente no es necesario mencionar tan minuciosamente en el ensayo. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Diego Duque y quiere saber en este momento cómo puede solicitar una asesoría para empezar su proceso de planeación. Muchísimas gracias por esa pregunta, Diego. Bueno, simplemente nos envían un correo aquí en dicebogota.education.org nos cuentan un poco a grandes rasgos que desean hacer, es decir, soy un estudiante que quiere aplicar una maestría en lingüística, en una ingeniería, lo que sea, y nosotros les decimos pasos a seguir. Recuerden que nosotros lo que hacemos para los estudiantes de Bogotá, los atendemos, pues obviamente aquí en Bogotá, todo de manera virtual por obvias razones en este momento, pero si quieren conectarse con cualquiera de los otros asesores en Bogotá, como les mencionaba, somos cuatro asesores, o en las otras ciudades del país, Cali, Medellín, Pereira, Armenia, Cartagena, simplemente lo que hacen es, hay Bucaramanga, se me olvidaba, simplemente lo que hacen es escribirnos y lo que hacemos es contactarlos con ellos, estamos totalmente a su servicio. Muchas gracias, Samuel. También nos están preguntando si nos pueden enviar las diapositivas para enviárselas a las personas que están conectadas. Claro que sí, no tengo ningún problema, yo les envío las diapositivas, sí. Perfecto, y les recuerdo que van a poder encontrar este webinar en nuestro canal de YouTube con futuro videos en los siguientes días para que puedan volver a verlo y resolver todas sus dudas. Diana Ortiz pregunta, ¿las recomendaciones para este SPO y la asesoría que ofrecen aplica para postulación de doctorado también? Digamos que, Diana, las recomendaciones en general son muy similares, digamos que a nivel de doctorado por obvias razones hay un énfasis en lo que es investigación, sin embargo, vamos a tener un webinar también de lo que es ensayo específicamente para doctorado. Entonces, en ese momento pueden, digamos, entrar en materia de lo que es doctorado. En general, digamos que las directrices y las recomendaciones son las mismas, pero hay ciertas diferencias que van a tener que tener muy en cuenta y para poder hacer su proceso para doctorado. Perfecto. Freddy hace una pregunta y es, yo trabajo el tema de construcción de paz con jóvenes. Cuando usted menciona que el tema de paz es cliché, ¿cómo hacer del tema de paz en el cual estoy atractivo y diferenciador? Gracias. Muchísimas gracias por esa pregunta. Yo no mencioné la palabra cliché, pero sí es más o menos eso. Es decir, no es que no puedas mencionar eso. Es decir, lo que quiero decir es si van a hacer esa conexión, el proyecto en el que estás trabajando me parece maravilloso. O sea, esto es, digamos, en un momento dado uno también tiene que ver qué es lo que lo hace diferente. Para mí, este proyecto es un proyecto que hace diferencia y que a futuro va a tener un impacto social. Entonces, yo no estoy, o sea, lo puedes mencionar, claro que lo puedes mencionar y tienes que mencionarlo. Lo importante es que no mencionemos, digamos, temas que todo el mundo menciona y no profundicemos, es lo que quise decir. Hay que profundizar en el tema. Hay que ir más allá. Hay que, digamos, realmente explorar el tema. Es decir, más allá de mencionar el tema que todas las personas mencionan, es como profundizo. Y sí siento que lo que me estás mencionando hace un factor diferencial que no puedes dejar de escribir en tu ensayo. Porque eso también, digamos, que va a demostrar tu interés en el cambio social, tu interés en el cambio del mundo y me parece que sería un muy, muy buen elemento en un ensayo. Recuerden que igualmente aprovecho para mencionarlo, si necesitan asesoría de cualquiera de nuestros asesores en cómo escribir el ensayo o si quieren que lo miremos, lo podemos hacer. Eso también es parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros les ayudamos desde el momento en que deciden hacer una maestría en Estados Unidos, porque académicamente lo están buscando, hasta el momento en que se vayan ya a Estados Unidos. Es decir, pasando por todos los pasos, eso es un proceso que puede tomar entre 12 y 18 meses, tenganlo en cuenta porque a veces me llegan diciendo de 100, quiero irme en tres meses y realmente es muy complicado. Entonces, parte del proceso para la persona que me estaba preguntando sobre los conceptos un poco que son recurrentes, eso también podemos ayudarte a darle como un giro para que sea mucho más digamos efectivo como lo mencionas. Muchas gracias, Samuel. Una pregunta que nos hacen mucho es ¿qué cosas deben evitar a la hora de hacer este ensayo? Bueno, yo lo mencioné a través de la presentación, pero sí me parece que es importante reiterarlo. Digamos que primero que todo no profundice mucho en la forma porque pues claramente digamos me refiero a la gramática, me refiero a la organización, a la sintaxis, pero es algo que tienen que tener mucho cuidado. Digamos que escribir en inglés y escribir en español es muy diferente. Algo que he notado y tengo que decirlo en mi experiencia personal cuando quise aplicar una maestría cuando lo hice es que cuando escribimos digamos en español tenemos digamos un idioma muy rico pero tendemos a dar muchas vueltas y a veces no vamos a la idea principal. Eso puede suceder y eso lo he visto mucho. Entonces en cuanto a la forma tengan mucho cuidado con eso. Es mejor que se asesoren si no están muy seguros y si ya tienen digamos están totalmente seguros pues la idea es que tengan cuidado con eso. De en cuanto a digamos de fondo que fue la mayoría de mi presentación ¿qué debería evitar? Yo les daría el consejo de evitar no ser muy concretos con la oferta académica de la universidad y como ustedes caben dentro de esa oferta académica. Esa digamos que en ocasiones ese es un punto débil de la mayoría de ensayos que leo y es digamos cómo académicamente yo respondo a este programa y porque esa conexión es bien importante. También siento que desarrollar las ideas el primer párrafo es muy importante y siento que es el que menos importancia en ocasiones le dan y si se dieron cuenta en el párrafo que les mostré que fue como les decía antes un poco corto y fue por el ejercicio de la presentación es cómo en algún momento lograr hacer ese hook cómo atrapar al lector a veces también hay una expresión que ustedes claramente conocen que es pensar fuera de la caja o think outside the box es también cómo no necesariamente tengo que ser tan académico desde el principio de mi presentación de mi perdón de mi ensayo a veces puedo hablar de una experiencia una anécdota siempre pensando en cuál es mi propósito recuerden que yo en la presentación mencioné cuál es su propósito cuál es su objetivo entonces esa parte a mí me llama la atención digamos que yo como profesor digamos que esa es mi carrera y la maestría que hice para enseñarse el inglés como segunda lengua es realmente maravilloso ver cómo un ensayo se vuelve efectivo y se engrandece por decirlo así con ese primer párrafo como esa experiencia esa anécdota ese digamos si puede ser hasta un sueño que yo describa ese no sé ese encuentro que tuve en el 3 milenio y que me hizo pensar en digamos posibilidades de movilidad en la ciudad cosas como esas o sea eso eso vivencial eso que le pone el sello personal al ensayo es algo que les doy el consejo que tienen que hacer y que otra cosa no hacer a veces siento que el hilo conductor de un ensayo no es tan claro de principio a fin en ese sentido en perdón aprovecho que no tenía la cámara entonces les aconsejo que siempre busquen ese hilo conductor y como yo hice el ejercicio y les cuento no fue fácil también entendí que es importante de alguna otra forma como es importante que ustedes revisen después de que hayan terminado y piensen que ya está listo vuelvan a leerlo yo en la presentación mencionaba que en ocasiones lo que yo escribo que puede ser muy bien escrito que puede ser un ejercicio muy juicioso de lo que yo quise hacer no fue al final lo que yo quise decir y siempre era algo que diga el énfasis que le estoy dando a mi ensayo no o a mi statement of purpose realmente no era el que lo quería para este ensayo entonces tienen que siempre hasta que ya estén muy seguros revisarlo hacer que alguien más lo lea si quieren una asesoría nosotros la tienen si tienen un amigo de pronto que digamos pueda darles consejos recuerden que es importante que alguien más o que alguien más lo lea con unos ojos diferentes a los suyos gracias Samuel si la última pregunta sería de Diana Ortiz y pregunta si es recomendable o poco recomendable mencionar temas personales que han influido en la trayectoria académica perdón me repites el nombre pero no Diana Ortiz Diana como estás Diana gracias por la pregunta no realmente no hay problema y es válido digamos que en ocasiones cuando llegamos a este ensayo lo que queremos siempre dar es la mejor imagen y eso está bien hay que dar la mejor imagen pero hay también circunstancias académicas económicas digamos casi que mundiales estamos pasando por un momento que no que ha hecho que muchos cambien su perspectiva frente a muchas cosas eso está bien mencionarlo es decir no sé cuál sería el caso específico pero si Diana en un momento quiere decir que por un problema familiar no tuvo la posibilidad de continuar sus estudios tuvo que interrumpirlos es totalmente válido es totalmente humano y es también muy digamos que le da ese factor de acercamiento ese factor humano al ensayo y es necesario así que si es relevante y si un momento familiar personal digamos casi que crisis mundial como estamos pasando en un momento influyó en mis opciones académicas y mi trayectoria académica siento que es totalmente válido eso eso es importante mencionar perfecto Samuel muchísimas gracias por esta presentación por responder las preguntas que nos han estado enviando les recuerdo a las personas que están conectadas que estaremos realizando más webinars durante la semana se pueden conectar a través de la página web los tenemos a las 10 de la mañana y serán de la mano con Education USA muchas gracias por estar aquí el día de hoy